Granada Tierra soñada por mi Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Cantar Flor de la angolía Que yo me vengo A la angolía Que yo me vengo Granada Tierra ensangrentada En tarde de toro Mujer que conserva El brujo De los ojos moros Tu sueño rebelde y gitano Cubierta de flores Y beso Tu boca de grana Tu rosa manzana Que me habla de amor Granada Granada Cantar En compras preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave Fragancia Que le hiciera Tu tierra está Tierra De lindas mujeres De sangre y de sol ¡Sangre y de sol! ¡Sangre y de sol! ¡Sangre y de sol! ¡Sangre y de sol!